Música ¿Qué tal amigos? Desde un lugar muy especial del Museo Alberto Jarrín Jaramillo del Comité Olímpico Ecuatoriano, donde hoy mantendremos una agradable conversación con el recién electo presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Ecuador Olímpico, donde conoceremos, como siempre, las últimas novedades del deporte olímpico nacional y mundial. Soy Mau Garcerant Neme y los invito a que se deleiten con nuestra nueva programación. Bueno, quiero recordarles antes que no olvidemos que la pandemia no se ha terminado y que para hacer de nuestro país un Ecuador sano, debemos mantenernos unidos en distancia. ¡Empecemos! Música Arrancamos con un resumen de lo que fue el proceso electoral para conocer al nuevo presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano para el periodo 2021-2025, dignidad que recayó en el capitán Jorge Delgado, en un evento nunca antes visto por lo reñido de las votaciones y, en el que sin duda, primó el olimpismo cuando se conoció al ganador. ¡Veamos! Música Inmediatamente la aceptación nacional fue evidente al conocer que se trataba del primer atleta olímpico que presidirá la institución para el periodo 2021-2025. Las portadas de los principales diarios del país se hicieron eco de la noticia, destacando a dos grandes caballeros del deporte que, tras una jornada transparente y democrática, demostraron sus valores y espíritu olímpico. El proceso eleccionario fue histórico. Con dos candidatos de lujo, por primera vez se postularon dos listas, registrándose un sorprendente empate de 37 votos para cada una. Con la aprobación del vedor del Comité Olímpico Internacional, Juan Estrada, y de acuerdo al Estatuto del COE, se definió con el voto dirimente del actual presidente, Augusto Morán Núquez. Fue un proceso transparente, hubo consenso, se hubieron reuniones previas, una reunión previa antes del día de hoy, donde se discutieron escenarios, dudas, preguntas. Se aplicó, privó la Carta Olímpica del 17 de julio del 2020, los estatutos del Comité Olímpico de Ecuador y demás normas establecidas en la legislación de acá, de Ecuador. Al final, los grupos contenientes del Capitán Delgado y el de Don Danilo Carrera, pues estuvieron muy de acuerdo. Y yo creo que es el momento de la unión, de que toda la dirigencia se sume a un cambio de ley del deporte, con el ministro del deporte siempre tiene que existir una gran relación de amistad, de consenso, de unión, sabiendo respetar las competencias de cada uno de los sectores. Y en ese sentido, pues sé que es de la madurez de Jorge Delgado Panchana y de su directorio que van a respetar la parte pública y sé también que la parte del Ministerio del Deporte va a respetar la Carta Olímpica y el movimiento olímpico ecuatoriano. Delgado, recordista y múltiple campeón internacional de natación en la década de los 70. Una de las glorias del deporte nacional venció a uno de los dirigentes más destacados del país. Danilo Carrera, titular de la Federación de Tenis, cuenta con una gran trayectoria, que tiene entre sus principales cargos haber presidido el COE por 16 años. Pero la noticia no se difundió únicamente en el país, sino también en el plano internacional. Cadenas como ESPN y Agencia F informaron del acontecimiento, mientras que los presidentes de Pan Am Sports Neven Illich y de la Ode Sur Camilo Pérez López felicitaron al electo Jorge Delgado Panchana. La Organización Deportiva Bolivariana Odebo también envió sus congratulaciones. En el nuevo directorio acompañan a Jorge Delgado el general Rubén Navia, presidente de la Federación Ecuatoriana de Pentatlón Moderno, y el doctor Manuel Bravo, titular de la Federación de Atletismo, como primer y segundo vicepresidente respectivamente. Demostramos que este directorio es transparente, se publicó todo lo ejecutado durante los años, durante el ciclo olímpico, y más que nada el resultado deportivo. Nadie puede decir que es la mejor respuesta hacia un objetivo primario, que es cumplir un ciclo olímpico con un triunfo, y obviamente para nosotros es importante que ese legado deje a gusto Morán. Se va como el mejor presidente de la historia en resultados deportivos y obviamente en su transparencia. El secretario general será el doctor John Zambrano, presidente de la ecuatoriana de badminton. Tesorero el señor Miguel Nasser. Los vocales son Esteban Avedrabo, titular de la Federación de Deportes Secuestres, Francisco Torres de Golf, Lorena Arroyo de Escrima, Julio Ramírez de Triatlón, Paul Calle de Tenis de Mesa, Francisco Carvalho de Taekwondo y Alfredo Egues, representante de la Federación de Natación. Es un grupo de gente dedicada al deporte, de dirigentes que siempre arrimaron el hombro. La expectativa era de ganar, la expectativa era de seguir con este trabajo. Por suerte lo logramos, se ganó, se ganó bien y se ganó en democracia. Como lo dijo el presidente Delgado, el deporte es quien ha triunfado, el deporte es quien va a ser el beneficiario de toda esta elección. Los representantes de los deportistas son los olímpicos en Tokio 2020 Adriana Espinosa de los Monteros de Tiro con Arco y el nadador David Farinango. Luego de las elecciones, el capitán Delgado ha cumplido con una concurrida agenda de medios para dar a conocer su plan de trabajo y los nuevos desafíos a emprender una vez asume el cargo. Entre las principales radios que visitó están Diblu en el programa Cabina 14 con Diego Arcos, Radio Élite FM con Boris Chonillo, Radio Centro con Carlos Vera y CRE Satelital. También habló para Radio Sonorama de Quito, visitó las instalaciones de TC Televisión y de Teleamazonas. En todas sus intervenciones, el presidente electo ha insistido en su afán de trabajar en conjunto con todas las federaciones ecuatorianas por deporte, fomentar una buena comunicación para brindar el apoyo adecuado a los deportistas y difundir todos los juegos del ciclo olímpico. Es hora de nuestra primera pausa, pero de inmediato retornamos con más información generada por Ecuador Olímpico. Ya volvemos. Atún Campos, directamente del mar. 100% lomos de atún. Y hoy tenemos aquí como invitado, en el lugar donde reposan parte de sus trofeos, diplomas, medallas, parte de su historia, parte de lo que ha sido durante toda su vida el capitán Jorge Delgado, el primer presidente olímpico que ha tenido el Comité Olímpico Ecuatoriano. Bienvenido. Gracias, muy amable por esas hermosas palabras. Es un placer, de verdad, tenerlo acá, ya en calidad de presidente electo. Bienvenido. Y pues, ¿cómo le gustaría más que lo llamen? ¿Presidente o Capi? De las dos maneras me da igual. O sea, no creo que el título haga las personas, ¿no? Simplemente, de acuerdo al cariño con que me quieren llamar, me llaman de una u otra forma. Bueno, ¿qué tal ese recibimiento en este espacio que tiene tanta historia, todo lo que ha sido? Bueno, no solamente está aquí, pues también está Pancho Segura, está Andrés Gómez, Jefferson, Spencer y muchos otros que han dejado su legado aquí a través de las diferentes décadas del deporte ecuatoriano. Seguramente, después de la gira de medios en la que ha estado, varias radios, canales, etcétera, le han preguntado muchísimo tal vez sobre la parte más formal o la parte tal vez olímpica de la historia, digamos un poco más lo formal. Pero acá queremos mostrarle a la gente un lado diferente de Jorge Delgado. Quiero contarle a las personas que nos van a ver un dato curioso, algo que nos pueda decir sobre su vida diaria. Jorge Delgado, padre, esposo, hijo, deportista, capitán. Por ahí más o menos vamos a llevar la cosa. Y vamos a arrancar justamente apuntándole al corazón. ¿Cómo es la vida de familia del capitán Jorge Delgado? Bueno, la familia prácticamente pasamos, a pesar que ya mis hijos están grandes, el mayor pues tiene 32 años y el menor tiene 27 años. Ellos todavía trabajan, el menor vive todavía con nosotros, el mayor vive con su novia y ambos trabajan en la piscina, ¿no? El mayor tiene su productoria y el menor tiene su consultorio de terapia física. O sea que estamos conectados todo el tiempo. O sea que no es que el hijo se fue y lo veo los fines de semana o lo veo una vez al mes o no lo veo. Siempre estamos en contacto, siempre hay un momento durante el día en que ellos me muestran su cariño y yo les muestro el mío también. Qué bueno. De sus hobbies, aparte de la natación y el aeromodelismo, ¿nos puede contar algo de esa etapa de piloto que muy pocos conocen acerca de su vida? Bueno, yo siempre quise ser piloto, desde que era chiquito quería ser piloto, pero cuando comencé a nadar y demostré cualidades, me salió una beca en los Estados Unidos en la universidad para ir a estudiar y a entrenar. Y eso fue lo que hice, ¿no? Porque incluso yo me gané una beca en el Aeroclub en el año 71, después los Panamericanos, pero me dijeron que mejor no la tome porque me podía accidentar, iba a tener un problema, se iba a truncar la carrera, bueno, le dije, bueno, lo hacemos después. Y pasaron los años, ya me gradué en la universidad y estuve como ocho años en los Estados Unidos en dos universidades distintas y ya regresé. Entonces la idea a mí era ingresar a la Fuerza Aérea, pero cuando regresé, regresé ya de 25 años y la edad mínima para ingresar en esa época era 24 años, o sea que yo no estaba con la edad. Entonces me acordé que tenía la beca en el Aeroclub, fui a hablar con ellos y me dijo, sí, hay que actualizarla, habrá que pagar una diferencia, le dije, no hay problema. Entonces ahí estudié aviación y ahí volé bastante. Qué increíble, y la verdad es que con mucho respeto lo envidio un poco porque a mí me hubiera encantado poder pasar por el aire un montón de tiempo. Tengo por acá, me contaron una cosita así bastante peculiar, y en eso quiero decirle que lo compartimos mucho, aunque no soy deportista, que para ser deportista de éxito hay que tener dos tipos de hambre, que usted ha dicho, la de gloria y la del estómago. Ha sido buen diente, capitán. Sigo siendo buen diente, se fueron los músculos, se fueron las horas de entrenamiento, pero el apetito se quedó. Sí, tienes que querer ser, quieres llegar a ser. Tal vez se deba que mi papá siempre fue un deportista. Yo recuerdo en la casa, nosotros vivíamos en, lo tengo tan claro, vivíamos en esa época, Lizardo García, y venía el ejército, frente a las casas colectivas, y vivíamos en un departamento. Y lo recuerdo claro que mi papá venía a cenar y en la noche cogía el diario, entonces me acuerdo que me leía de los Juegos Olímpicos de Roma, 1960. Es lo que tengo. Entonces me leía, entonces me contaba, leía y dice, Yabebe Viquila ganó una media hora corriendo sin zapatos. Y me leía todas las cosas a diario porque él es un fanático del deporte, ha sido deportista toda su vida, profesor de educación física, periodista deportivo, vinculado siempre con el deporte de una u otra manera. Entonces me leía y después, más adelante, me contaba la historia de los cuatro mosqueteros del Guayas que fueron y ganaron el Sudamericano, lo mismo mi abuelo que también era aficionado al deporte. Y tuve la oportunidad de conocer a los cuatro mosqueteros, a su entrenador, hasta el año 71. Y son motivaciones, personas que uno dice, Bueno, yo no solo quiero ser igual a ellos, quiero ser más que ellos. Porque tú estableces posiciones para que los demás dices, Oye, si él lo logró, yo también lo puedo hacer. Me imagino que alrededor de este acontecimiento, porque dentro de la vida de uno llegar a presidir un comité olímpico, para usted como deportista debe ser, no se me ocurre siquiera una palabra, o sea, un reto bastante grande. Y la gente que está a nuestro alrededor, la familia, los amigos, siempre dicen cosas, opinan, comentan, aconsejan. ¿Qué impresiones ha podido recoger de ellos, de sus familias, de las que se están? Se dice mucho, pero mientras no esté en el sillón del presidente, y no esté ejerciendo el cargo, no puedo saber. Hasta este momento todo es teoría. El momento ya que comencemos a trabajar, me tendré que apoyar en muchas personas que han tenido la experiencia, habrá que conversar, pedir consejos. Obviamente, la parte, bueno, tengo 67 años, he trabajado bastante en el deporte, se complementará con ese tipo de situaciones, ¿no? Preguntar, o sea, yo no me las sé todas, ni creo sabérmelas todas, por eso siempre habrá que consultar en tomar una decisión. Y justamente hablando de eso, tal vez ya ha pensado en qué es lo primero que va a hacer cuando ya se siente en esa silla de presidentes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, a ver, hay que hablar con financiero, a ver, vamos, tengo que saber cómo están las cosas. No es que estén malas las cosas, sino que tengo que enterarme los remanentes, porque estamos ya terminando el año. Porque recuerde que usted hace el plan operativo anual y en base a eso, qué se ejecutó y qué falta por ejecutar, eso es una de las cosas que tiene que hacerse. Otra cosa, habrá que este museo en que estamos aquí, necesita, el deporte crece y también tiene que crecer el museo. Necesitamos más espacio, uno de los proyectos. La publicación de libros alusivos. Yo tengo un libro del Comité Olímpico Español, precioso de la historia del olimpico. Entonces, esas cosas se necesitan para el fomento del movimiento olímpico, el conocimiento de las nuevas generaciones, de que aquí sí hay personas que han logrado llegar al Olimpo, a las medallas de oro. Es un proyecto lindísimo, porque sin duda hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Por supuesto. Y con la información y la historia es la única manera, entre otras cosas, el entrenamiento. Hay que impulsar a los jóvenes que están muy metidos en el Gamecube, esa vaina. Que lo juegas de video en general. Que lo juegas de video. Los hijos juegan, yo no. Capitán, el tiempo se nos ha ido volando, se ha quedado corto. Ha sido un placer tenerlo acá, de verdad. Felicitaciones una vez más y muchísimas gracias por regalarnos esto como parte de su tiempo en esta entrevista. Seguro, creo que tenemos cuatro años para comenzar bastante. Sí, señor. Hasta el 2025, el Capitán Jorge Delgarro. Ya regresamos con más. Atún Campos, directamente del mar. 100% lomos de atún. La yudoca Vanessa Chalá hizo realidad su sueño de tener su escuela formativa luego de que recibiera de manos del presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán Núquez, la donación de implementos necesarios para adecuar la misma. La emoción invadió a Vanessa Chalá al ver la gran cantidad de implementos deportivos que el Comité Olímpico Ecuatoriano bajo la administración del presidente Augusto Morán Núquez le entregó en donación para su escuela formativa de judo en Ibarra. Se trata de más de 90 artículos entre barras de entrenamiento, discos, soportes de sentadillas, sacos de boxeo, cuerdas, pelotas, mancuernas, balones, entre otros accesorios de gimnasio para la preparación física. Últimamente estoy sin palabras, ayer estaba súper emocionada, este... ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien el que me ayuda a Dios? Es decir, personas como usted es lo que el deporte necesita, que trabajan bien y con el bienestar de la propuesta desde el principio hasta el final. Me voy súper contenta y agradecida y lo voy a recalcar porque se me han cerrado muchas puertas muchas veces, pero cuando vine acá, fue mi primera vez y me hubo una semana que fue el proyecto. Si ustedes vieran a mis niños, las necesidades que ellos tienen, son agradecimientos, yo me dedico con ellos, es muy motivador esto. En mayo del 2021, la yudoka presentó al COE un proyecto que venía idealizando ya desde hace algún tiempo. Con los ahorros de su bono deportivo, pudo adquirir un lugar donde funcionará la escuela formativa Elite Judo, en el barrio Azaya, en su natal Inbabura. Yo he venido tocando puertas, primero toqué la puerta de la Federación Ecuatoriana de Judo, que es mi casa, en donde hice la solicitud de un tatame y sin dudarlo, ellos me lo otorgaron. Después decidí acercarme un poquito más, tomé la decisión de acercarme al Comité Olímpico y en el mes de mayo aproximadamente presenté mi proyecto. Y el abogado sin dudarlo, porque conoce la trayectoria deportiva, él sabe que en las comunidades, en los pueblos hay deportistas de talento, es cuestión solo de apoyar. Chala, quien ha participado en múltiples torneos internacionales, es bicampeona panamericana y la primera ecuatoriana medallista de un gran slam de judo, quiere vincular a los niños y jóvenes al hermoso mundo del deporte y sus valores. Se me vino a la mente la carita de mis niños, porque ellos solo al ver una pelota nueva se emocionan, se emocionan y nada, pienso que con estos implementos voy a formar campeones, estoy segura de que voy a preparar grandes deportistas y eso es lo que quiero. Vanessa, que tiene a sus hermanas yudokas, como la múltiple medallista internacional Carmen Chalá, cuenta que ellas han sido el impulso para tomar este importante paso. Mi familia, contentos, ellos también me apoyan, es un proyecto en realidad impulsado por mi familia también, están detrás de todo esto, están mis hermanas que me apoyan también. Por ahora los entrenamientos se realizan en el Parque Azaya. Para el 23 de octubre está prevista la apertura del Coliseo ubicado en las calles La Tacunga y Macas en Ibarra. La labor de Vanessa es gratuita y está a disposición de los niños y jóvenes de la localidad con edades comprendidas entre 5 y 18 años. La asociación de comités olímpicos nacionales, ANOC, confirmó que nuestra luchadora Jacqueline Moyocana se hizo acreedora al diploma mundial por pasar del quinto al cuarto puesto en la disciplina de lucha de arena en los Juegos Mundiales de Doha, Qatar, 2019. La asociación de comités olímpicos nacionales confirmó que la ecuatoriana Jacqueline Moyocana pasó del quinto al cuarto puesto en los primeros Juegos Mundiales de Playa, Qatar, 2019, donde participó en lucha playa categoría 50 kilogramos. El tesorero del COE, Miguel Nacer, hizo la entrega del nuevo diploma a la cotopaxense de 27 años. Estuve en la posición quinto lugar y ahora me llega el reconocimiento y bueno, que estoy en cuarto lugar y me siento muy contenta de esta noticia y bueno, orgullosa también de representar a mi país, a mi provincia, al Ecuador. ANOC explicó que el cambio de posición se da después de que la Comisión Disciplinaria del Organismo dictaminara una infracción de antidopaje dentro de la categoría competitiva. Un deportista siempre tiene que ser real, competir limpio y lograr sus resultados porque realmente se ha preparado y así puede obtener sus medallas. Ahora la luchadora se convierte en la mejor ecuatoriana en aquella justa deportiva, donde hubo otros cuatro quintos puestos. Su nuevo desafío es precisamente el Campeonato Nacional de Lucha Playa, clasificatorio al Panamericano de Barbados. Ahora también tengo una participación, va a haber el Nacional de Lucha Playa, primera competencia nacional, que es el 23 de este mes, en la cual también me encuentro bajando de peso para esa competencia y bueno, espero representar a mi país y dar más resultados y ahora lograr una medalla en el Panamericano. Jacqueline se concentra en Guayaquil y entrena a doble jornada junto con los seleccionados del alto rendimiento. Es hora de nuestra última pausa y antes de irnos al corte quiero agradecer como siempre a la Boutique Úrsula por nuestro vestuario para el programa de hoy. Ya regresamos con más de Ecuador Olímpico. Rungo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, nuestros deportistas necesitan alimentarse de forma sana y nutritiva, por eso consumen atún Campos en aceite de girasol, que combina todas las bondades del atún con un exquisito sabor. Atún Campos, lomo de verdad. Gracias por ver el video. El Team Ecuador de Bolos brilló en el Campeonato Sudamericano de Lima, donde alcanzó la medalla de bronce en equipos masculinos, evento al que viajó gracias al apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano. Este, el detalle con los protagonistas. Tras año y medio de pandemia, la selección ecuatoriana de bolos volvió a vivir un campeonato sudamericano categoría senior, nada mejor que conquistando el podio en Lima, Perú. El cuarteto masculino, integrado por Mario Lemos, José Antón, Santiago González y Raúl Ayala, cosechó medalla de bronce en la modalidad por equipos varones. Realmente es un orgullo, realmente traer mi primera medalla al país. Realmente las condiciones de este torneo fueron muy complicadas. Fue un torneo completamente distinto a los que hemos ido antes, pero estoy muy orgulloso de poder tener este logro y junto a todo el equipo de Ecuador poder llevar este logro al país. Fue bastante feliz, bueno, en mi primera medalla con el equipo élite, en un torneo oficial, entonces como que todavía cuesta asumir la alegría de, bueno, estar en un podio con la bandera del Ecuador, una bastante alegría. En este campeonato sudamericano, la experiencia como equipo realmente fue diferente a otras experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva. Creo que se sintió la armonía y cómo el conjunto se unió como nunca antes, gracias a los entrenadores y sus experiencias de cómo cuando sumamos la fuerza de todos podemos llegar a algo grande, así como conseguimos esta medalla. Siempre es un orgullo poder traer una precea para el país y en las condiciones que se dieron y después de la pandemia, mucho más. Mario Lemos es uno de los más experimentados del equipo. En 2017 ya se subió al podio de los Juegos Bolivarianos en Santa Marta, Colombia. Lo que más destaca del sudamericano es haber superado a rivales de alto nivel en un escenario tan avanzado como el de la Videna, sede de los últimos Juegos Panamericanos en 2019. Lo más difícil en superar es la condición en la que jugamos. Es una condición, es una bolera nueva, fueron aceitados muy complicados para todos, inclusive para jugadores muy experimentados que venían. Tienen un ritmo de competencia mayor al de nosotros y los rivales, aunque no es una medalla de oro, es una medalla de bronce con sabor a oro porque le ganamos a rivales como Uruguay, como Venezuela, que es una potencia. En cambio, para Antón, la competencia regional sirvió como preparación para los Juegos Panamericanos Junior Caliballe 2021. Estoy agradecido con la Federación por la oportunidad de darme este fogueo, este torneo, antes un preparativo para los torneos Panamericanos Juniors. Realmente es un torneo sumamente de otro nivel, es un nivel élite y para yo estar participando de ese torneo y poder ganar esta medalla, para mí es un logro que no tiene palabras. La participación nacional se dio gracias al apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano. Los presupuestos son limitados, pero el apoyo siempre está. El Comité ha estado presente en todo momento. Este último torneo en el que tuvimos una presea, no contábamos ya con fondos y era clasificatorio para los Juegos de Sur del año que viene. Y sin dudarlo, contamos con el apoyo inmediato, en el momento que lo solicitamos. En la rama femenina compitieron las tricolores Denise Quesada y Diana Rosero. Gracias a la destacada actuación nacional, Ecuador alcanzó la clasificación tanto en damas como en varones a los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Ahora el equipo masculino senior se alista para el campeonato panamericano que se desarrollará en Cali, Colombia en octubre. Tenemos una programación en conjunto con los entrenadores de una preparación diferente, porque las condiciones son totalmente diferentes, son otros aceptados. Es otro tipo de equipo, es otro tipo de estrategia. Este es un equipo ya no de cuatro, sino de seis, en el cual hay más oportunidades, aunque hay muchos más rivales. Ya competimos contra toda América. La competencia que se viene es más exigente, tenemos que prepararnos de mejor manera para los Panamericanos que se vienen. Esperamos estar más sólidos y más concentrados y sin cometer tantos errores. Y bien amigos, será hasta la próxima semana en un nuevo programa que llega a ustedes gracias al auspicio de Atún Campos, Pipas, Maratón Esports y Banco del Pacífico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.